Yo creo que más o menos todos me conocéis. Yo soy Fuenzanta, la secretaria general del Partido Popular de Conil. Yo voy a ser muy breve, simplemente presentar el acto, porque aquí, al fin y al cabo, habéis venido a escuchar a Antonio y no a mí, en este caso. Yo, antes de nada, agradecer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a todos nuestros compañeros de fuera que han venido a acompañarnos y a respaldarnos, y, sobre todo, a respaldar la candidatura que preside mi compañero Antonio. Pero yo, principalmente, quisiera agradecerle a todos los miembros que estáis aquí, a todos los colectivos, a todas las asociaciones de vecinos, las asociaciones empresariales y a todos los que habéis venido a acompañarnos en este día. De verdad, muchísimas gracias. Era muy importante para nosotros teneros a todos vosotros para presentaros esta candidatura, que ha sido hecha con mucho trabajo y con muchísimo esfuerzo y, sobre todo, con muchísimas ganas. Yo creo que es lo que nos representa, principalmente, el tesón y las ganas de trabajar. Yo creo que estamos en un momento muy, muy importante en Conil. Yo creo que estamos ante una situación en la que, ahora más que nunca, el Partido Popular puede y debe y va a avanzar. Yo ya os digo que voy a ser muy breve. Yo voy, simplemente, a presentar este acto y voy a dar paso a una persona que, que si hay alguien que no necesita presentación ni en esta provincia, yo creo que ni en Andalucía ni en España, ni muchísimo menos en nuestro partido, es la persona a la que voy a pasar ahora mismo la palabra. Por muchos cargos que yo diga, por muchos cargos que haya tenido, principalmente, ella es conocida como la mejor alcaldesa que ha tenido la ciudad de Cádiz. Con todos vosotros, Teófila Martínez. Muy buenas tardes. Gracias, Fuensanta, por tus palabras tan amables. Gracias a todos. Gracias, Antonio, presidente. Gracias, Antonio, nuestro futuro alcalde de Conil, María José, el alcalde de Paterna, el futuro alcalde de Chiclana, queridas amigas y amigos. No podía faltar hoy. Me invitó Antonio y, después de todos estos años, verle trabajar, estar con él, en distintas reuniones, con distintos grupos sociales y económicos de Conil, por las calles, por los acantilados, por las playas, porque él siempre está preocupado por todo y siempre arrastra detrás de él y con él a todos aquellos que en el partido podamos ayudarle o transmitirle nuestras experiencias, nuestros conocimientos, que no sirven siempre, porque luego hay que adaptarlos a cada población, a cada grupo social, a cada grupo económico, pero no podía faltar porque yo he visto tanto a Antonio como a Fuensanta, como a todo su equipo, trabajar estos años con tanta intensidad, hacer venir a Antonio aquí, a Antonio Sanz, como delegado del Gobierno para solucionar problemas que necesitaba una solución inmediata. A María José García Pelayo, diputada en estos años y ahora que es nuestra diputada, nuestra representante en el Congreso de los Diputados, a todos aquellos que podíamos colaborar por solucionar los problemas de Conil, ahí siempre Antonio estaba y por eso, como os decía, no podía faltar hoy. Y no voy a faltar ninguno de los días que Antonio quiera que venga con él a hacer campaña calle a calle, calle a calle, casa a casa, como creo que es necesario, siempre es necesario, pero creo que hoy más que nunca es necesario ese tipo de campaña. Ayudan mucho las redes, ayudan, de hecho, los grupos de amigos a través de Internet, ayudan, pero también confunden mucho. Y en los pueblos, aquellos que, como en Conil o otros pueblos de nuestra provincia, estáis aquí todo el día haciendo porque el pueblo se mantenga vivo, porque hay actividad económica, porque cuando llega la temporada turística, la temporada de más actividad económica por distintas razones, todo el que venga aquí se encuentre como en su casa, invierta, genere actividad económica, se generan puestos de trabajo, vosotros sois los que los sostenéis. Y por tanto, yo creo que es imprescindible que el Partido Popular en esta ocasión, en Conil, hagamos un esfuerzo de ir casa a casa para pedirle el voto a cada una de las familias y a cada uno de los hombres y mujeres de distintas edades de Conil, porque una vez más nos estamos jugando mucho, siempre los políticos decimos lo mismo, pero esto hoy es de verdad, ahora es de verdad. Habéis visto lo que ha pasado en las elecciones generales, pero es que un país, una nación, no solamente es lo que pasa a nivel del gobierno del Estado o el gobierno de la nación, es lo que pasa en el día a día en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Por tanto, lo que sea de Andalucía, lo que sea de la provincia de Cádiz, lo que sea de España en los próximos años, los protagonistas vamos a ser, cada uno de nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y lo que hayamos sido capaces de hacer por nuestros pueblos y por nuestras ciudades. Porque si todo va bien en Conil, todo va a ir bien en Chiclana, todo va a ir bien en la provincia y todo va a ir bien en Andalucía. Ahora es evidente que vamos a tener una ayuda inestimable, que es un gobierno por primera vez en 40 años de la Junta Andalucía, del Partido Popular, que ya se está anotando, porque Juanma Moreno no está perdiendo ni un minuto. Lo cual quiere decir que cuando los que estáis aquí y queráis ayudarnos, los militantes, los simpatizantes, los amigos nuestros que vienen a acompañarnos, no van a tener que hacer un esfuerzo muy especial para los grupos de amigos, en los grupos de conocidos o en aquellos que están entre Pinto y Maldemoro, convencerles para que ahora merece la pena. En Conil es el momento de cambiar. Conil es a pesar, yo, ¿qué queréis que os diga? Es a pesar de los gobiernos que ha tenido en los últimos años de izquierdas. ¿Por qué? Porque lo habéis hecho vosotros los conileños. No lo ha hecho un gobierno de izquierdas. Eso no es cierto. Y la prueba es que hace unos meses, no llega a un año, estábamos aquí presentando de una manera totalmente leal con Antonio Sanz el proyecto para salvaguardar la fisonomía de nuestros acantilados de Conil. Había un proyecto hecho, han pasado nueve meses, y el gobierno socialista no ha hecho absolutamente nada. No sabemos dónde está el proyecto, no sabemos, que no pongan la excusa de que no hay presupuestos del 19, porque lo sabía del 18, y lo podían haber hecho, y no lo han hecho porque no les ha dado la gana, porque el señor Sánchez y los socialistas de la provincia estaban en otra cosa, en cómo contar mentiras, en cómo hacer del Partido Popular el muñeco en donde todo el mundo pudiera dar una torta. No os olvidéis de eso. Yo estuve aquí presente. ¿Qué va a pasar con los acantilados de Conil? ¿Vamos a esperar a que haya una desgracia? ¿Vamos a esperar a que haya otro derrumbe? ¿Vamos a esperar? Eso no puede ser. Y, por tanto, yo tengo que deciros que conozco muy bien Conil desde que llegué hasta Santa Tierra hace muchos años. Y yo sé que todo lo que ha pasado en Conil, igual que lo que ha pasado en Chiclana, todo ese crecimiento, a veces desordenado, porque no ha tenido un orden. Estamos perdiendo mucha fuerza en nuestra potencia como lugares muy especiales, de una calidad que no la hay desde el punto de vista del turismo y del turismo sostenible. Y, sin embargo, se está haciendo de una forma a golpetazos, sin orden ni concierto, sin un plan urbanístico que se vea. Y si no compararlo con Rota, donde ha gobernado el Partido Popular casi todos estos años. Es una ciudad ordenada. Es una ciudad donde los bordes de la ciudad se conocen, se ven, donde los equipamientos turísticos tienen un orden y un concierto. Y aquí no. Tú sabes, yo siempre lo digo, yo entro a Conil y sé, necesito un serpa. Sé por dónde entro, porque no sé por dónde voy a salir. Necesito que alguien venga conmigo. Ya ni el tontón me sirve, porque es que no sé si estoy entrando por el este, por el oeste, por el norte, o menos en barco, querida amiga, que no he entrado todavía. Bueno, por lo demás. Por eso necesitamos que hagáis un esfuerzo, porque el Partido Popular tiene que gobernar en Conil. Esto no puede seguir así, porque además tenemos un candidato y un equipo que saben lo que es no dormir por la noche porque hay que pagar una nómina. ¿Cómo va un equipo de gobierno de un pueblo como Conil, trabajador, un pueblo que se esfuerza todos los días, todos, por invertir, por sacarlo adelante, por tener iniciativas, con un equipo de gobierno que ninguno de ellos sabe lo que es pedir un crédito para pagar una nómina, o sabe lo que es no dormir porque hay que pagar a un proveedor y ese mes no te han llegado los ingresos para pagar ese proveedor. Pues una ciudad es como un negocio, como una casa, como... hay que administrarla así y hay que administrarla mirando en el futuro, no a ver qué se me ocurre ahora, a ver a quién he hecho la culpa. Pero claro, hay una parte de los ciudadanos que no nos queda más remedio que tirar para adelante, porque si no tiramos para adelante nadie nos va a crear un puesto de trabajo por nosotros. Y a otros les han convencido de que pase lo que pase, el papá Estado les va a dar, aunque sea una limosna, de 400 euros. Y eso no puede ser. Y aunque esté la política como está ahora, aunque hayan aparecido partidos que son más que partidos, marcas políticas, porque no tienen marcas comerciales, porque no tienen ojos y cara en nuestros pueblos, ¿a quién se le identifique? A nosotros, para lo bueno y para lo malo, se nos identifica. Pues, aunque estamos pasando ese momento, nosotros tenemos que seguir fuertes, tenemos que estar seguros de que lo que hacemos merece la pena, porque el Partido Popular es un partido de gente corriente, como dice nuestro secretario general, Antonio Saldaña, de gente corriente. Yo no veo aquí casta, yo no veo aquí millonarios, yo no veo aquí gente que le esté esperando. No, 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 no. Somos gente corriente. Pero además somos un partido que somos imprescindibles para garantizar el equilibrio democrático en nuestro país. Para que haya una alternancia, para que no haya conchaveos de cuántos votos te presto yo, cuántos tú y ahora... No. Por tanto, queridas amigas y amigos, yo creo que merece la pena el esfuerzo que tenemos que hacer en estos días, porque con él se lo merece, pero también porque podéis confiar en el Partido Popular, en Antonio, en Fuenzanta, en todo el equipo, porque no os va a defraudar. Porque yo lo sé, porque estos años de experiencia para algo sirven. Y sabes cuando un compañero tuyo y una compañera tuya, cuando se compromete a dar un paso y formar parte de una candidatura y le pone pasión, se nota, se nota, porque se nota la emoción, porque se nota que no hay hora, que se nota que cuando le llamas a cualquier hora está dispuesto. Hoy me llamaban a mí a través de Facebook. Yo no soy la alcaldesa de Carizara, me llamaba un gaditano pidiéndome auxilio por una cuestión familiar y yo no me estaba comiendo y dejé de comer porque pensando que yo podía hacer algo, no podía seguir comiendo. Pues eso le pasa a Antonio y le pasa a Fuenzanta y le pasa a mis compañeros y mis compañeras de partido de Conil y de Chiclana y de Paterna y del puerto de Santa María y de Cariz. ¿Por qué? Porque no vamos a la política con una soga que nos lleve. Vamos a la política convencidos de que se necesitan personas que tiren para adelante, que sean referentes y unas veces acertaremos y otras nos equivocaremos, pero lo hacemos convencidos de que es imprescindible que todo el mundo demos un paso para adelante con distintas responsabilidades. Así, queridas amigas y amigos, yo os agradezco que estéis aquí, os agradezco que nos ayudéis porque para nosotros nos da mucho ánimo que estéis aquí y saber que cuando nos volvemos y cuando estamos por las calles y cuando estamos debatiendo nos acordamos de vuestras miradas, nos acordamos de vuestro empuje, de vuestra confianza en nosotros y somos capaces de comernos, vamos, el león ese marino que pescaste esto el otro día, el choco ese, no sé cuántos kilos. Así que muchas gracias a todos. Antonio, seguro que vas a ser alcalde, seguro que vas a gobernar esta ciudad y yo desde luego voy a hacer todo lo que pueda y está en mi mano para ayudarte junto con el resto de los compañeros para que así sea. Así que muchas gracias a todos y ahora os dejo con María José García Pelayo que tiene la voz mejor que yo, que tiene la voz mejor que yo y que además va a defender los intereses de Conil en el Congreso de los Diputados y es la que va a hacer que los acantilados tengan ese proyecto en que sirva para que podamos sentirnos orgullosos de ese perfil de nuestros acantilados en Conil que es insuperable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Encantada de estar aquí con vosotros un día más. Querido próximo alcalde de Conil, querido Antonio, querido presidente provincial, querido Antonio Sán, querida delegada también de la Junta de Andalucía de Fomento y Cultura, querida Mercedes, que está ahí detrás de la columna y yo porque he hecho así, si no, no se te ve. Querido próximo alcalde de Paterna, próximo alcalde de Chiclana, también saludar a vuestros equipos. Dani, Laura, no está, Natalia, Jorge, Fran, próximo alcalde de Setenil, también está aquí con nosotros, Rafa Pastorino, Pablo también está aquí con nosotros. Bueno, nos hemos volcado todos. Están también Darío, Mireia, encantada de estar todos aquí porque es el día importante para Conil, el día importante para el Partido Popular de Conil. Yo muy brevemente deciros dos cosas. Mirad, el otro día hablábamos, hubo una jornada de trabajo con la candidatura, estuvimos aquí acompañando a Antonio Aragón, acompañando a Fuensanta también y a su equipo y dos cosas. Vamos a ver, la primera, le he preguntado a Antonio ¿cuánto tiempo lleva gobernando Izquierda Unida en Conil? Y me ha dicho 24 años. Os voy a decir algo que es muy simple. Fijaros, cuando en Jerez llegué yo a la alcaldía, Pacheco llevaba 24 años, 24 años, lo mismo que lleva Izquierda Unida. Cambiamos el gobierno y cambiamos la ciudad y cambiamos la ciudad para mejor. La prueba está que luego Pacheco se volvió a presentar, su partido se volvió a presentar y ya apenas sacaron concejales y el PP sacó mayoría absoluta y luego volvimos a ganar las elecciones, no tuvimos mayoría absoluta, la izquierda se unió toda y hoy gobierna el Partido Socialista. Pero lo que os quiero decir es que no pasa nada por cambiar y que los cambios en la mayoría de las ocasiones son a mejor y que cuando la gente cambia un gobierno que lleva tantos años bueno, pues al final la gente no se arrepiente sino que se alegra. Se alegra por dos cosas. Primero, porque disfruta de la democracia. Esa es la esencia de la democracia, cambiar. Y en segundo lugar se alegra porque comprueban que cuando una persona, cuando un partido o un mismo partido político lleva mucho tiempo gobernando pues al final más que gobernar lo que hace es apoltronarse, se apoltrona y ya no tiene iniciativa, no hace cosas nuevas sino que al final más bien se convierte en un problema para los ciudadanos. Y yo creo que aquí precisamente hace falta un cambio, un cambio democrático y hace falta también conocer un nuevo equipo de gobierno que estoy segura que va a ser liderado por Antonio Aragón. Fijaos, Conil es una de las ciudades más importantes de esta provincia. Es una ciudad que es un gran referente turístico, igual que es un referente pesquero, igual un referente agrícola. Es un referente para la pequeña y mediana empresa. Hay grandes, grandes, pequeños y medianos empresarios en Conil y también grandes industrias en Conil. Y en cambio Conil, como decía Antonio el otro día, no está abierto los 365 días del año. Parece que Conil abre solamente desde Semana Santa hasta el mes de septiembre. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Evidentemente, lo que Antonio nos diga porque para eso es nuestro líder en Conil y nosotros estamos todos y todas a las órdenes de Antonio. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Antonio y en qué queremos nosotros ayudar a Antonio? en que Conil tenga vida los 365 días del año. Y para que tenga vida los 365 días del año, ¿qué hay que tener? En primer lugar, un gobierno y un alcalde ambicioso. Un alcalde que tenga proyectos, un alcalde que tenga ideas, un alcalde que además tenga ganas, un alcalde que no sea poltrone, sino que llegue con ilusión y que llegue con aire fresco. Un alcalde que sepa dialogar con la gente porque es verdad que hay que escuchar a la hostelería, al sector, a la industria turística, es verdad que hay que escuchar a los agricultores, a los pescadores, que hay que escuchar a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, que hay que escuchar también a la gente joven, hay que escuchar a las organizaciones sociales para ver también qué es lo que necesitan, en qué hay que apoyarles. En definitiva, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ayudar a Antonio a cambiar Conil con su proyecto y con sus ideas. Y otra idea que os quería trasladar, Antonio conoce profundamente Conil, el otro día la verdad que me sorprendió porque es verdad que trabajamos muchas veces, bueno, he estado contigo hace muy poquito hemos estado con el tema de la pesca, que nos trasladaste el problema que existía porque los pescadores no cobraban las ayudas, hemos estado también con la asociación de Alzheimer aquí en Conil trabajando con ellos para ver de qué manera podemos ayudarles desde la Junta de Andalucía, estuvimos en el desfile también otro día que hicieron pues evidentemente apoyándoles, pero el otro día tuvimos una reunión como decía de trabajo con la candidatura y me sorprendí y tengo que decir quizás la palabra sorpresa no debe de ser no es la más correcta pero me llevé una gran alegría cuando vi que Antonio y por supuesto su equipo Fuen Santa conocen en profundidad bueno todos los detalles de la gestión municipal y lo digo yo que he sido alcaldesa igual que lo podría decir Teo cualquiera de mis compañeros que somos concejales y concejalas conocer la gestión municipal no es fácil porque hay muchas pequeñas cositas hay que conocerse muy bien el presupuesto hay que conocerse muy bien los impuestos hay que conocerse las tasas y los precios públicos hay que conocerse los problemas que existen en las calles los problemas de vivienda los problemas y Antonio se los conoce todo y eso es una garantía eso es una garantía Antonio no va a llegar al ayuntamiento para aprender Antonio va a llegar al ayuntamiento ya aprendido y eso también es importante en primer lugar es importante cambiar y en segundo lugar es importante acertar con la persona con la que se cambia y yo creo que con Antonio es un acierto y luego tercer mensaje importante es importante que igual que estamos hoy todos aquí unidos apoyando la candidatura de Antonio es importante que el día 26 de mayo también estemos todos unidos y que el voto sea un voto de suma un voto de unidad hoy yo no voy a pedir el voto porque el voto no se puede pedir pero si os quiero decir algo con claridad y es que no dejéis la reflexión para el día 25 de mayo que empecemos a reflexionar desde ya porque nos estamos jugando mucho ya hemos visto lo que ha ocurrido en España por dividir el voto por castigar entre comillas de alguna manera al partido popular el voto se divide y al final el que ha salido ganando ha sido Pedro Sánchez que va a estar cuatro años sentado en la Moncloa durmiendo en su colchón de Moncloa y sobre todo y algo que nos preocupa con socios que no nos gustan del todo como pueden ser los de Podemos o como pueden ser los independentistas porque todavía no sabemos nada porque esas otras no se atreve a decir quiénes van a ser sus socios antes de las elecciones del 26 de mayo porque él sabe que cuando diga que va a gobernar con Podemos y que además Pablo Iglesias va a ser ministro de interior la gente se va a asustar y se va a preocupar y va a recibir un voto de castigo en las elecciones municipales por eso no dice nada pero es importante de verdad que reflexionemos es importante que unamos el voto en torno al partido popular es importante que unamos el voto en torno perdón Antonio y que todos aquellos que consideren que lo bonito de la democracia es la alternancia que lo bueno de la democracia es que cuando se alterna en el gobierno se apueste por una persona preparada que todos tengamos claro que esa persona tiene que ser Antonio yo de verdad muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo aquí en Conil habéis conseguido hacer un equipo de gente ilusionada de gente que tiene ganas de cambiar Conil de gente trabajadora de gente implicada hemos venido aquí con viento con lluvia con frío Antonio es una persona que trabaja que no tiene necesidad ninguna de meterse en el lío en el que se está metiendo y que bueno os lo cuento no creo que a él le importe pero sale del trabajo reventado sale del trabajo reventado y tiene siempre un hueco una hora aunque sea muy tarde para atendernos aquí para escuchar a la gente de Conil para trabajar con ellos para ayudarle a resolver sus problemas la política es un servicio público la política no es lo que dicen algunos de gente muy vaga gente que no hace nada gente que nada más que viene a enriquecerse la política es un servicio público y yo creo que Antonio Aragón es un ejemplo claro de ello una persona que no gana absolutamente nada en política ganan los conileños y las conileñas con él porque es una persona que tiene un enorme corazón y una persona que siempre está pensando en Conil y cómo ayudar a mejorar la vida de la gente eso es lo que hace grande un político Antonio y por eso estoy segura que el día 26 de mayo ese voto de suma ese voto de unidad va a ser en torno a ti para que gracias a la democracia después de 24 años haya un cambio para mejor en la vida de los conileños y las conileñas muchas gracias bueno y ahora os dejo con nuestro presidente provincial que además es viceconsejero de la Junta de Andalucía no he dicho nada pero podéis intuir si ya está aquí y no estamos gobernando en Conil todavía cuando Antonio sea alcalde de Conil no solamente me tendrá a mí como diputada en el Congreso a su servicio sino que también a toda la Junta de Andalucía liderada por Antonio Sán y Juanma Moreno también la tendrá a sus órdenes muchísimas gracias Muy buenas tardes a todos la verdad es que sé que que el domingo que tuvimos una convivencia se decidió convocar este acto yo primero te felicito Antonio y a todos los compañeros porque creo que la prueba es evidente de que estás arropado de que tienes mucha gente contigo de que tienes el apoyo y el otro día te lo demostrábamos los compañeros del partido estábamos contigo pero sí nos pusimos de empanada y de y de gusanito que me he comido de gusanito pero pero hoy hoy además de de lo que significó ese rato que echamos de convivencia con compañeros lo importante es que hoy hay aquí mucha gente de Conil hay vecinos de Conil hay entidades de Conil que también algunos desde su independencia pero saben que tú eres una persona comprometida que eres un gran luchador que eres un un político que hace años eh viene defendiendo lo mejor para Conil y no en fáciles circunstancias y que además se sacrifica personalmente por tu pueblo porque podías estar cómodo teniendo una vida donde después de trabajar pues te fueras a a estar con amigos con la familia y sin embargo tú le dedicas mucho tiempo a Conil el tiempo que tiene pero que si fueras alcalde todo el mundo sabe que luego este esta ciudad este pueblo que es Conil caería no solo en las mejores manos sino sería la gran oportunidad del despegue que hace muchos años tenía que haber dado por eso es un acierto este acto estamos tus compañeros de partido pero también está la gente de Conil y por eso en primer lugar te doy ánimo porque te quedan días decisivos pero también te he trasladado la confianza y la esperanza de que vas a lograr ese cambio que Conil necesita después de tantos años María José tiene la experiencia de lo que significa un cambio político yo tengo la experiencia de lo que significa un cambio político después de 40 años así que te tengo que decir que es evidente que cuando uno llega a la Junta de Andalucía y ve lo que estamos haciendo y los ciudadanos ya notan lo que estamos haciendo lo que sí tengo seguro es que nadie se arrepiente cuando llega el cambio y cuando el Partido Popular gobierna porque cuando gobierna el Partido Popular las cosas empiezan a mejorar empiezan a avanzar y la gente incluso los que no te han votado dicen bueno yo no habré votado al Partido Popular pero a Andalucía le está yendo muy bien con el PP que es lo que yo quiero que le ocurra a Conil el próximo 26 de mayo que le vaya muy bien a Conil como le está yendo muy bien a Andalucía como ves bueno quiero destacar que tienes mucha gente contigo evidentemente no me voy a referir a todos los de Conil sería osado por mí aunque me encantaría saludarles personalmente a todos le conozco a muchos porque hemos estado muchas veces pero tienes al próximo alcalde de Chiclana Andrés tienes al próximo alcalde de Paterna que el otro día tuvimos un pedazo de acto también Andrés tienes al alcalde de Setenil que ¿dónde está el alcalde de Setenil? ¡Ay, ay, ay! Bueno el revulsivo de la sierra nuestro alcalde de Setenil y bueno tienes también además de Teófila presidenta de la autoridad portuaria y María José todos los compañeros Pablo Isma Dani nuestro coordinador los compañeros de Chiclana muchísimas gracias gracias por estar Natalia que cierra la lista electoral de Conil y quiero resaltar a la delegada de Fomento y de Cultura de la Junta de Andalucía la delegada provincial que tan importante es su labor y su contribución que puede hacer a Conil y es una representante del gobierno de Juan Manuel Moreno y que también tiene grandes lazos con Conil como es Mercedes Colombo y quiero resaltar a dos personas como son Mireia y como es Mame P. de Monte que evidentemente tenemos que felicitarles por su compromiso por su apoyo por su ayuda y lo que pelean por Conil y a ellas especialmente que no van en las listas ni nunca piden más allá pues tenemos que reconocerles que siempre están con Conil y siempre apoyan a Conil y por tanto a ellas especialmente y a todos muchísimas gracias por su apoyo Mira ha pasado lo que ha pasado y y hay tiempo para pensar mucho para hacer mucho pero lo que no hay tiempo es para distraernos teniendo a tres semanas unas elecciones municipales Pepe como todo humano hace cosas bien la mayoría pero también nos hacemos todo bien como cualquier humano pero ese no es el momento lo haremos lo hablaremos y evidentemente sobre todo oye eso sí a mí me gusta que la gente se mida según su grado de responsabilidad porque hay gente que te dice muchas cosas pero ese nunca se moja yo me mido con el que se moja es decir con el que decide normalmente se equivoca el que decide el que no decide nunca se equivoca digo porque te encuentras algunos partidos políticos que no han gobernado nunca y lo ven todos y yo haría yo haría pero tú haces alguna vez tú sabes lo que es gobernar luego llegan al gobierno y pasa lo que pasa pero digo esto porque ha pasado lo que ha pasado y y hay lecturas si queréis las internas seguro que las tenemos y las hacemos pensando soy el presidente del partido y la provincia y las hacemos y las haremos pero hay una lectura del pasado domingo que es muy importante cuando se divide el voto cuando el centro derecha se fragmenta quien gana es el partido socialista y hoy por culpa de algunos que han querido descubrir el mundo como si fuera como si en política se pudieran descubrir las cosas de pronto o algunos que ofrecen mundos maravillosos pero nunca han gobernado ni saben lo que es gobernar hoy hay mucha gente que ya sabe que su voto lo que ha significado es que tengamos Pedro Sánchez para los próximos años en el gobierno de España y saben que ni eso querían y saben que es malo para España por eso y de cara a estas próximas elecciones habrá tiempos ahora no arriesguemos más allá hoy hay una sola fuerza política capaz de aglutinar el centro derecha y capaz de liderar proyectos que resuelvan los problemas de las ciudades como lo hemos hecho en España no lo habremos hecho todo bien pero nos encontramos un país hundido y lo levantamos un país que crecía el paro y le hicimos crecer el empleo un país que tenía muchos riesgos y lo pusimos en orden eso amigas y amigos es lo más importante porque al final lo más importante es saber si nuestros pueblos progresan si nuestras familias viven mejor y si nuestros hijos en lugar de tenerse que marchar fuera para trabajar pueden trabajar aquí y pueden tener oportunidades de futuro en sus pueblos y eso es lo que se mide el próximo 26 de mayo y dividir el voto ya lo hemos comprobado pero la gente dice hombre ha ganado el PSOE claro ha ganado el PSOE no hubiéramos ganado nosotros si no se hubiera dividido el voto del centro derecha hubiera ganado el PP como hemos ganado en las anteriores elecciones nosotros ganamos las últimas elecciones generales y las siguientes que hubo las ganamos también y no hemos ganado esta vez porque se ha dividido el voto del centro derecha en Conil hay un partido que lleva demasiados años gobernando yo después de tantos años y considerándome evidentemente un demócrata como todos vosotros creo creo que en la alternancia lo digo en serio o sea no me creo que el PP para toda la vida sea el mejor del mundo mundial hay veces en la vida que es bueno un poco de oxígeno y os digo de verdad Conil necesita nuevos aires Conil tiene potencia tiene riqueza tiene condiciones únicas para estar mucho más lejos para ser mucho más potente para tener mucho más presente y mucho más futuro para garantizar desde luego mucho más para nuestra familia y para nuestros hijos y no lo tiene porque hay un gobierno de izquierda que frena que para y que carece de idea salvo para lo que le interesa y en muchas de las cosas como decía el domingo trabaja en maquillar las cosas en darle un poquito de pintura pero luego detrás no hay nada y uno dice bueno Conil está bonito pero Conil podría ser ¿qué podría ser Conil si lo sabéis vosotros? Muchísimo más pues no hay por qué no hay por qué acostumbrarse a que los mismos nunca logren que Conil despegue como debe porque en democracia uno no se tiene por qué acostumbrar y si no mirar Andalucía a que las cosas si van mal o no van lo bien que deben de ir tengan que seguir gobernando los mismos y yo lo que pido es que una persona luchadora un equipo fuerte un equipo de conileños y de conileñas ilusionados con proyectos con ideas con mucha mucha fuerza tenga la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer distintas y mejor como ha ocurrido en tantos ayuntamientos o alguien va a discutir lo bien que le ha sentado a Cádiz cuando Teófila Martínez llegó al gobierno y Teófila es como Antonio una compañera de partido con esas ilusiones y esas ideas y esos proyectos o como ocurrió en Jerez con María José García Pelayo que todo el mundo lo dice como con Teófila la mejor alcaldesa de la historia pero como si eso bajara del cielo no son del PP y las del PP son las mejores alcaldesas de la historia de Jerez y de Cádiz y aquí podéis tener al mejor alcalde y se llama Antonio y si queréis podemos conseguirlo queridos compañeros podemos conseguirlo y no permitáis que os cuenten historias no es que aquí como gobiernan esto y no pero si lo que tenemos que es luchar por más no conformarnos el ciudadano tiene que ser inconformista y por eso pues cuando cambia después de tantos años sabe que acierta si lo hace con un partido como el Partido Popular porque mira ya hablaba antes de la Junta de Andalucía y del gobierno Joao Moreno 100 días acabamos de cumplir y es verdad que nos pueden decir queremos que corráis más hombre con lo que no hemos encontrado en fin corré, corré yo que estoy allí pues esto es un trabajo inmenso no por nada sino porque lo han dejado todo bloqueado sin dinero yo no sé dónde está bueno eso sí ya lo veis los ERE las cosas pero alguien discute que en la sanidad las cosas no sólo han empezado a cambiar sino están cambiando de manera rápida y bien lo primero hemos descubierto unas listas de espera que estaban ocultas las tenían escondidas y hemos puesto un plan de choque para las listas de espera que aquí por cierto tiene referencia directa las medidas que el gobierno está tomando de la Junta de Andalucía como lo que hemos puesto en marcha como plan piloto ¿no? un plan piloto de mejora de la accesibilidad a la atención primaria para lograr mejor atención en los centros de salud y aquí tenemos una experiencia de piloto en el centro de salud de la de la Atalaya y es una experiencia de piloto que vamos a poner en marcha como la que estamos poniendo en marcha de plan de choque de listas de espera o como lo que estamos haciendo nombrando a los profesionales a los mejores profesionales al frente de la sanidad y te lo dicen los médicos porque antes se ponían a los políticos hoy ponemos a los mejores sanitarios a los mejores gestores al frente de la sanidad y ese cambio se está notando amigas y amigos como se está notando y lo vais a notar de manera inmediata pero ya la familia lo está notando porque ya está en marcha ya está en vigor nosotros le dijimos a los ciudadanos miren ustedes Andalucía no puede progresar si sigue siendo la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan y aquí hay muchas empresas que se han ido de Andalucía a otras comunidades autónomas porque no soportaban no podían vivir sobrevivir porque se pagaban más impuestos que en ningún lado pero además de eso hay muchas que no han venido porque aquí se pagaban más impuestos que en ningún lado y les dijimos a los andaluces nosotros vamos a acabar con el impuesto de sucesiones y vamos a hacer bajada de impuestos pues yo digo que eso en 100 días ya es una realidad ya no existe el impuesto de sucesiones en Andalucía y hemos puesto en marcha una bajada masiva de impuestos para que Andalucía deje de ser la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan y os lo voy a decir más claro cuando acabemos la legislatura Andalucía va a ser y pasar a ser de la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan a la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan de España ese es el compromiso que vamos a cumplir yo lo garantizo para la inversión para el empleo para la familia para los comerciantes para los autónomos esa es la realidad del Partido Popular en el gobierno de Juan Manuel Moreno luego dirán si somos más rápidos o menos rápidos yo solo digo y tengo algo que ver en lo que se decide y en lo que va que teníamos 21 compromisos que cumplir en 100 días pactados con Ciudadanos pues sabéis cuántas medidas hemos aprobado en el Consejo de Gobierno en estos 100 días casi 200 medidas podríamos ir más rápido pero nosotros habíamos firmado 21 y hemos aprobado más de 200 os las contaría todas porque todas son buenas para la familia y para la gente de Andalucía si Andalucía marcha si Andalucía va por el buen camino si Andalucía va a avanzar si os contara cuántas inversiones nos están llamando a la puerta de Andalucía cuando antes se iban y hoy llaman a la puerta diciendo quiero creer y apostar por Andalucía eso va a ser un cambio bestial va a ser un cambio radical en los próximos años la gente está queriendo venir no solo a vivir que eso nadie lo discute que es maravilloso vivir en Andalucía es que ahora quieren venir a invertir a crear empleo y eso también va a ser maravilloso para Andalucía gracias a las medidas del gobierno de Juan Moreno pues eso amigas y amigos con la riqueza y la fuerza que tiene Conil si hacemos lo mismo si ponemos en marcha esas medidas y la gente lo nota pronto como lo hará desde el gobierno municipal mi amigo Antonio yo digo que Conil se sale el mapa porque será difícil encontrar un sitio tan fuerte tan potente como este lo que le falta a Conil es un buen gobierno porque le sobran motivos para creer y para invertir en Conil para progresar y eso es lo que va a hacer el gobierno municipal y sabemos que tenemos muchas cosas pero yo voy a decir una cosa nosotros podíamos esperar a que Antonio fuera alcalde y hay gente que nos dice hombre pero a nosotros lo que nos importa es la gente de Conil y en estos 100 días también hemos puesto en marcha Antonio medidas importantes hemos integrado a Conil en un plan de rehabilitación de vivienda que se va a iniciar este año y que en los dos próximos años va a movilizar ni más ni menos que un montante de 3,6 millones de euros en la provincia y que comienza ha comenzado en el mes de abril y además hemos inaugurado el hospital de las Andas los que los socialistas no fueron capaces de hacer y además y siendo conscientes de que la realidad de Conil es diversa porque por un lado tiene la pesca pero por otro lado tiene ese magnífico campo ¿verdad querido Bartolo? que sin duda alguna tanto y tanto da a Conil y tanto y tanto ofrece de imagen de Conil pues también en los caminos rurales el gobierno del cambio está haciendo realidad una inversión importante poniendo en marcha el desbloqueo de ayudas que cuando llegamos al gobierno nos encontramos que estaban bloqueadas las ayudas desde el 2017 y al final la provincia va a recibir 3 millones de euros para el arreglo de 17 de carril en 17 municipios y entre ellos de manera muy especial Conil nosotros podíamos esperar pero no vamos a esperar nosotros queremos ayudar a que Conil siga despegando siga haciéndose cosas por Conil y lo que ahora queda es que a un buen gobierno de la Junta de Andalucía que lo hay se le sume un buen gobierno en Conil para sumar para luchar para defender Conil y yo sé que Antonio no va a ser una persona cómoda para el PP no lo es yo ya lo divido en alguna cosa y saludo a los vecinos de la de la de una obra que ya está licitada y que evidentemente tiene que ver la luz y así será porque ya termina la presentación de de las propuestas para empezar la obra y que dejó preparada el gobierno del PP para que se fuera una realidad y espero que esos accesos ese acceso a Conil sea una realidad de inmediato pero nunca fue una persona cómoda incluso cuando tuvo que decir cosas contra su partido que no era contra era a favor de Conil exigiendo que se luchara y se peleara por acelerar las cosas él defendió Conil antes de defender al PP y yo te digo aunque eso para nosotros sea incómodo demuestra que tú eres un buen político un gran político que pone a Conil por encima de todo y cuando uno hace eso yo digo yo creo en Antonio creo en el Partido Popular de Conil y estoy convencido que ojalá no sea incómodo porque su incomodidad significará que el gobierno del Partido Popular va a demostrar su compromiso con Conil ya lo estamos haciendo pero estoy deseando querido alcalde que lo podamos hacer juntos que podamos luchar juntos por un Conil mejor con un gran equipo que hoy se presenta y estoy seguro que con algo que siempre ocurre cuando gobierna el PP que la gente tarda pero que cuando llega nunca se arrepentirá nunca defraudaremos y eso es lo que va a ocurrir en Conil con un gobierno del Partido Popular mucho ánimo mucha suerte y os dejo con el próximo alcalde de Conil Antonio bueno pues muy buenas tardes muy buenas tardes a todos gracias a todos los que los que habéis venido a la presentación de la candidatura del Partido Popular hoy aquí en Conil y bueno y como no puede ser de otra manera pues agradeceros a todos y cada uno de vosotros la asistencia a todos los afiliados los simpatizantes los militantes los representantes de las asociaciones de vecinos que están hoy aquí presentes por supuesto la representación de las dos cooperativas agrícolas de las virtudes y de las cerealistas que los estoy viendo por ahí en definitiva gracias gracias a todos por supuesto también a mis amigos y amigas que hoy están aquí también arropando esta candidatura a mi familia que también está está por ahí y por supuesto también a Antonio Sanz al viceconsejero de presidencia de la Junta de Andalucía a la presidenta de la autoridad portuaria de la vía de Cádiz Teófila nuestra amiga María José García Pelayo y Mercedes Colombo la delegada territorial de fomento de la Junta de Andalucía gracias a todos vosotros por estar hoy aquí compartiendo con todos los conileños y conileñas este momento tengo que decir que llegué a este partido hace algo más de nueve años hace algo más de nueve años llegué a un partido político que compartía ideales e inquietudes con él y decidí en aquel momento afiliarme pocos meses después me dieron la oportunidad Alonso Camarillo que hoy su padre José está aquí con nosotros de participar en esa candidatura como número como número tres de esa experiencia aprendí una cosa importantísima la política municipal yo creo que cualquier político para estar en cualquier desempeñando cualquier cargo en otra administración distinta debe primero de haber pasado por la política municipal la política municipal es de donde se aprende directamente donde se está en contacto directo con el ciudadano el que te cuenta sus problemas el que tocas y el que le sientes el pulso tengo que decir que en ese año 2011 tuve esa buena acogida dentro del partido y eso fue lo que me llevó a engancharme del todo hasta llegar al día de hoy yo creo que recibí una una lección de responsabilidad aquella vez cuando fui por primera vez concejal que renové en el 2015 y que hoy me tiene aquí pues como futuro alcalde de Conil a partir del próximo 26 de mayo y le debo eso pues a muchas personas a muchas personas que han estado conmigo que han estado apoyándome que han estado arropándome y que me han estado enseñando muchas de las cosas que sé hoy y es una persona que hoy no está aquí con nosotros porque su trabajo no le permite no le permite estar aquí pero que sé que nos está siguiendo y que le quiero lanzar desde aquí un fuerte abrazo y darle las gracias por todo lo que ha hecho por el partido popular de Conil y de todo lo que me ha ayudado a mí que esa es Laura Serrano que estoy viendo por allí a su madre quiero darle un caligoso aplauso a ella por supuesto también vaya por delante antes de empezar a ese desgrane del programa electoral el agradecimiento al comité de campaña yo creo que presentarse a unas elecciones municipales sin un comité de campaña sin unas personas que sepan perfectamente y que sepan cómo hay que orientar la estrategia política de cara a las elecciones municipales no es posible yo me siento orgulloso por tener el mejor comité de campaña que tiene cualquier partido político aquí en Conil que está compuesto por Maribel por Darío y por Mireya que nos están acompañando aquí yo también gracias a ellos bueno y yo creo que hoy presentamos un reto que es apasionante ¿no? este reto que presentamos hoy viene dado fruto del trabajo de varios años donde vosotros los conileños y conileñas habéis sido los protagonistas de esto donde los vecinos y vecinas de Conil quiero que vean en el partido popular el partido que atiende sus necesidades el partido que que soluciona sus problemas y el partido que trabaja por un Conil más ambicioso y que será así a partir del próximo 26 de mayo presentamos este este ambicioso proyecto como decía antes pero a su vez un proyecto real yo creo que un proyecto real adaptado a las necesidades del pueblo donde los pilares fundamentales de nuestro programa estarán centrados en las personas en mejorar su calidad de vida pero sobre todo un programa donde las políticas sociales los autónomos las infraestructuras juegan un importante papel el lema de esta campaña que hemos escogido yo creo que es un lema que es bastante abrumiado porque hartos de escuchar otras cosas y yo precisamente aquí no he venido a hablar ni a criticar a otros yo creo que cada uno allá con sus actos y con sus responsabilidades pero yo creo que es un lema acertado el lema del Partido Popular con el que se presenta esta elección es más conil porque queremos hablar más de conil y menos de fuera y trabajar más por conil un lema un lema que incluye 14 14 propuestas 14 propuestas que vamos a llevar a cabo 14 propuestas que son bastante reales y que creo que son posibles de hacer no estamos vendiendo aquí ningún humo ni estamos contando ningún disparate estamos hablando de propuestas concretas de propuestas que son sencillas pero propuestas que mejorarán la calidad de vida de los vecinos y vecinas de conil por eso con el lema más conil queremos encabezar todas y cada una de nuestras 14 propuestas y por eso la primera propuesta que llevamos es un conil más seguro yo creo que aquí hemos vivido el verano pasado y el anterior importantes problemas con el tema del ruido con el tema de los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado efectivos que son necesarios la ampliación de efectivos en nuestro municipio y que yo no llego a comprender una cosa mira hay un dato que es real que no es porque yo lo esté hoy aquí contando pero eso es muy verdad en el año 2009 el equipo de gobierno actual de izquierda unida amortizó una plaza de policía local que podía haber cubierto para la oficina técnica nosotros desde nuestro programa pedimos y vamos a pelear y a luchar por un aumento de los efectivos de policía local cumpliendo por supuesto con las amortizaciones de las plazas que el gobierno del partido popular con Mariano Rajoy dejó hecho para que esas plazas se pudiesen amortizar al 100% todo hay que decirlo sacando ofertas de empleo público sin demora yo creo que eso es sencillo eso es fácil de hacer justificando justificando lo que necesitas que lo deben de conceder aunque aquí al equipo de gobierno se le llene la boca de diciendo una y otra vez que es que ellos no pueden contratar porque resulta de que el techo de gasto y de las limitaciones a los ayuntamientos que le puso el gobierno de Mariano Rajoy no se lo permite pues yo le hago una pregunta aquí al equipo de gobierno ahora han tenido la oportunidad cuando la moción de censura que apoyaron al señor Pedro Sánchez de haber cambiado eso y no lo hicieron y no lo hicieron pidieron el CNI y Radio Televisión Española eso es lo que hizo el gobierno del Partido Socialista y es lo que va a seguir haciendo en estos próximos cuatro años con sus socios por supuesto pedir a la subdelegación del gobierno yo creo que un aumento justificado un aumento justo sobre la necesidad de policías locales y de guardias civiles en los momentos de época de época estival yo creo que es posible Antonio sabe bastante de esto y creo que nos echará el cable por supuesto otro pilar fundamental queremos hablar de más salud queremos mejores mejoras sanitarias en nuestro municipio hacen falta son necesarias lo estamos viendo él ha hablado antes Antonio del plan piloto que se va a poner en marcha en el centro de salud de la atalaya nosotros queremos ir a más y de la mano del gobierno amigo de la junta de Andalucía liderado por Juanma Moreno vamos a llevar a cabo esa construcción del nuevo centro de salud y por supuesto dotado con esa máquina de rayos X que tanta falta hace en nuestra localidad que tanta falta hace que tenemos una población de 23.000 habitantes y que para hacernos una radiografía tenemos que desplazarnos a Chiclana y en época estival superamos los 100.000 habitantes de nuestro pueblo y tenemos que ir a Chiclana pues nosotros apostamos por la construcción de un nuevo centro de salud el centro de salud que se va un centro de salud que se va a ubicar concretamente en la parcela que está en la rotonda de entrada al pueblo frente al supermercado una parcela que estaba destinada y que nosotros desde el Partido Popular a partir del día 26 empezaremos a mediar con la Junta de Andalucía para que ese centro de salud sea una realidad más pronto que tarde por supuesto pediremos el pleno funcionamiento del módulo sanitario del Colorado otro otra más ahí tenemos 7.000 habitantes que bueno que tienen que desplazarse a Conil para hacer cualquier gestión sanitaria tienen que hacerlo en Conil y no tienen unas urgencias 24 horas y no hay ni siquiera muchas veces no sé si ahora habrá cambiado pero hasta hace unas semanas no había médicos la mayoría de las tardes a la semana con lo cual desde el Partido Popular vamos a pedir y vamos a exigirle a la Junta de Andalucía el pleno rendimiento y el pleno funcionamiento del módulo sanitario del Colorado que da cobertura a una población de casi 7.000 habitantes el plan Conil más deporte yo creo que el deporte hoy en día se está convirtiendo bueno pues en una de las actividades más demandadas por la por la sociedad yo creo que unas instalaciones deportivas adecuadas unas instalaciones deportivas que den cobertura a toda la oferta en nuestro municipio yo creo que es posible yo creo que vamos vamos a hacer vamos a impulsar planes educativos que potencien los valores olímpicos incentivando la tolerancia y la erradicación de la violencia en el deporte base fomentar el uso del río salado para la práctica de actividades deportivas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente crearemos diversas zonas de parques biosaludables que den la opción a los conileños hacer deporte al aire libre y volcaremos todos nuestros esfuerzos para conseguir que Conil en el año 2020 sea ciudad del deporte ciudad andaluza del deporte 2020 los vamos a volcar y los vamos a conseguir porque mejorando las instalaciones deportivas se puede conseguir esto en Conil hay mucha gente vinculada al deporte mucha gente que le gusta hacer deporte pero muchas veces las instalaciones son insuficientes o son inadecuadas y voy a poner un ejemplo hoy en día está muy de moda el tema de la accesibilidad hoy en día la accesibilidad es primordial para todo tenemos un estadio de furgo el Pérez Ureba que no tiene servicios para menos válidos si le estamos pidiendo a cualquier persona que quiere poner en marcha un negocio que para la licencia de adecuación tiene que tener la puerta un metro veinte que tiene que tener una rampa de minusválido y un baño para minusválido y una dependencia municipal no la tiene yo creo que estamos ante una cosa que no tiene por donde cogerla la igualdad la igualdad será otro punto esencial en nuestro programa promover todo tipo de iniciativas para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión social va a ser uno de nuestros pilares fuertes tenemos dentro de nuestra candidatura dentro de nuestro equipo mujeres fuertes y mujeres luchadoras que van a dar todo lo mejor de ellas en erradicar esta lacra apoyaremos y nos apoyaremos por supuesto en las asociaciones implicadas en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género con el gobierno del partido popular a partir del 26 de mayo esto será posible y lo vamos a demostrar y lo vamos a hacer queremos un conil para nuestros mayores queremos que conil sea más para nuestros mayores por eso vamos a llevar a cabo la ampliación del hogar del pensionista actual y la construcción de un centro cívico para mayores en la zona del pocito blanco vamos a crear una zona de huertos de ocios urbanos más próximos al casco urbano como bien sabéis los existentes ahora mismo están bastante retirados del pueblo y llegar hasta allí personas mayores pues la verdad que el que no tiene método de transporte se le hace un poco complicado desde la delegación del mayor se van a crear un día a la semana que se le denominará el día activo que contará con actividades saludables en la naturaleza que contará con excursiones culturales y visitas a otros pueblos y ciudades guiadas esta iniciativa la puso en marcha mi compañero y alcalde de Bejer Pepe Ortiz en el municipio vecino está resultando un éxito está bastante bien y creemos que es ideal para adaptarla a nuestro pueblo y que se pueda llevar a cabo y por supuesto vamos a crear un centro educativo para adultos en el Colorado concretamente ampliando el centro multiusos del Colorado que está dentro del apartado de infraestructura queremos que todas aquellas personas que quieran ir al colegio con los 7.000 vecinos que tiene la zona del diseminado puedan tener un centro para adultos en la zona un CONIL más participativo yo creo que la participación ciudadana es un pilar fundamental de nuestro gobierno nuestras asociaciones de vecinos que hoy aquí hay muchas presentes asociaciones culturales deportivas y empresariales son de gran valor para la localidad vamos a crear sinergia y vamos a impulsar iniciativas conjuntas con ellas vamos a poner en marcha un consejo local de asociaciones queremos conocer y satisfacer las necesidades de los CONIL y hacerlos partícipes de nuestro gobierno es así como funcionan las cosas haciendo partícipes a la gente tenemos que escuchar a la gente tenemos que salir a la calle tenemos que tocar a la gente y hacerlos partícipes de nuestro gobierno de esa forma CONIL avanzará en la buena dirección un CONIL con más empleo al actual equipo de gobierno se le llena la boca hablando de empleo y precisamente no es quien más ejemplo de creación de empleo da nosotros vamos a incrementar el tejido empresarial de nuestro pueblo para ello lo único que pretendemos es ponérselo fácil a nuestros a nuestros emprendedores y a los empresarios ya existentes vamos a crear planes de empleo adaptados a la necesidad del pueblo de la mano del sector empresarial vamos a crear la oficina del emprendedor para reducir la burocracia y de esta forma que abrir un negocio sea posible en tan solo 48 horas nos vamos a aprovechar de las medidas puestas en marcha por supuesto por la Junta de Andalucía con la prolongación de la tarifa plana para el autónomo y vamos a aplicar nuestras medidas fiscales de reducción fiscal para darle un impulso a la creación de empleo en nuestra localidad vamos a garantizar también los servicios de nuestro municipio vamos a descongestionar muchas áreas del consistorio que están colapsadas por la inoperancia del actual equipo de gobierno de Izquierda Unida y vamos a crear plazas y vamos a hacer oferta de empleo público porque es posible justificándola porque se puede hacer lo que pasa lo único que hay que tener es ganas y voluntad para llevarlo a cabo vamos también por supuesto a crear planes de empleo municipales aunque no sea una competencia directa de los ayuntamientos pero lo queremos hacer queremos nosotros liderar un plan de empleo pero vamos a liderar un plan de empleo con todas las de la ley y cuando hablo de un plan de empleo con todas las de la ley vamos a poner en marcha en nuestra localidad el famoso cheque empleo vamos a darle a las empresas de la localidad un cheque con un valor de 3.000 euros para la contratación de personal durante 7 meses como bonificación de la seguridad social y por supuesto vamos a actualizar las bolsas de trabajo municipal yo creo que hace mucha falta una actualización de la bolsa de empleo con IL será más agricultura más pesca y más ganadería y aquí hoy hay representantes de este sector nosotros vamos a fomentar vamos a defender la agricultura la pesca y la ganadería de nuestro municipio para que sea un referente el nuevo equipo de gobierno del partido popular tiene mucho que decir sobre la modernización del campo conileño y lo único que pretendemos es crear una delegación de agricultura pesca y ganadería unificada que unifique al sector primario entero queremos crear dentro de esa delegación una oficina que le vamos a llamar oficina de atención al sector primario donde todas las personas pertenecientes a este sector podrán inscribirse en el ayuntamiento para poder beneficiarse del asesoramiento total sobre subvenciones que vienen desde otras administraciones para de esa forma también descongestionar la función y la labor de las cooperativas vamos a darle también por supuesto al sector pesquero una solución de la mano de la Junta de Andalucía y nuestra compañera Mercedes Colombo ya ha estado en el puerto pesquero una solución definitiva al aterramiento de la bocana y vamos a defender la reserva marina de aquella que tanto al Partido Socialista le gusta hablar pero poco hacer un plan como decía antes María José García Pelayo para el turismo para CONIL nosotros lo tenemos claro nosotros sabemos perfectamente dentro de la candidatura hay personas que representan al sector turístico que conocen perfectamente el sector turístico del pueblo que saben lo que necesita ese sector turístico y nosotros proponemos el plan CONIL Open 365 días al año yo creo que ese plan es posible y es un proyecto en el que le vamos a dar el valor que le pertenece a nuestro pueblo como destino de máxima calidad vamos a ampliar los servicios de playa manteniéndolos en perfecto estado con los servicios a pleno rendimiento como mínimo ocho meses al año vamos a fomentar todos los pilares del turismo como las playas la gastronomía el ocio etcétera incentivando una ambiciosa agenda de actividades anuales para todas las edades presentada en todas las ferias nacionales e internacionales donde CONIL tiene representación para hacer de ellos una apuesta segura que haga de CONIL un lugar de ensueño que siempre que nos visitan digan que haya un tinglao y que hay que repetir vamos a llevar los vamos a llamar los días de ocio y negocio y eso va a ser posible con el gobierno del partido popular una agenda firme con actividades semanales a la semana tiene que haber algo que sean fechas inamovibles que tenga una difusión en las redes sociales y para eso nuestra compañera Maribel va a tener una importante en la comunicación y en la difusión de todas esas actividades vamos a crear bolsas de aparcamiento el equipo de gobierno de Izquierda Unida lleva 24 años vendiendo bolsas de aparcamiento y vemos pocas nosotros sabemos cómo lo vamos a gestionar aunque se le fue la oportunidad de oro a muchos en la zona de la laguna nosotros vamos a mediar y vamos a negociar con propietarios privados que tienen parcelas anexas y cercanas al casco urbano donde vamos a pedirle a cambio de adecentarle y mejorar la parcela mientras esa parcela se desarrolla se la vamos a pedir para darle aparcamiento a los vecinos y vecinas y vecinas de Conil por supuesto vamos a fomentar nuestra cultura yo creo que dentro de esa agenda tiene la cultura debe de estar representada donde esté el carnaval donde esté la semana santa donde esté nuestra romería donde estén los toros donde esté la feria y donde esté la recuperación de las fiestras tradicionales de los pueblos vamos a sacar a concurso también para nuestras playas para dinamizar las actividades para que nuestras playas funcionen y vamos a sacar a concurso concesiones para empresas que vengan aquí a explotar actividades acuáticas en nuestras playas eso lo podemos ver en cualquier municipio del litoral no sé por qué en Conil no hay ninguna cuando el agua es la misma para los jóvenes también tenemos un apartado dentro de nuestro programa tenemos un ambicioso plan juvenil que creo que puede resultar muy interesante y estoy completamente convencido de que va a funcionar la infancia y la juventud es el futuro por ello seguiremos manteniendo el sello Conil ciudad amiga de la infancia maximizando la rentabilidad a las subvenciones europeas que nos llegan vamos a crear una zona de ocio en el centro del pueblo dándole un uso adecuado a la casa de la cultura y al famoso cine moreno vamos a convertir ese cine moreno en un cineteatro y se dotará de un proyector de cine para que las películas que se estrenan en la cartelera se emitan en nuestro pueblo sin necesidad de tenerse que desplazar a cines como el de Chiclana o el San Fernando vamos a transformar la casa de la cultura como ya tenemos una sala de reuniones en la zona de la chanca vamos a transformar la casa de la cultura en un centro de iniciativas juveniles donde se impartan charlas informativas de diversos ámbitos se realicen ciclos de cine, animación y retransmisión de eventos deportivos para nuestros jóvenes por supuesto vamos a crear la ciudad de los niños de la que hablábamos hace mucho tiempo en la zona del Pocito Blanco y para ello también vamos a seguir poniendo en valor conservando y mejorando todos los parques infantiles que hay en nuestra localidad que la mitad no se ajustan a la normativa de la comunidad económica europea un CONIL más libre de impuestos lo decía antes Antonio se está llevando a cabo una revolución fiscal en Andalucía a la baja nosotros la queremos llevar a la práctica también aquí en CONIL con los impuestos que nos competen a nosotros con los impuestos municipales lo queremos hacer las queremos llevar a la baja los impuestos con el gobierno del Partido Popular no van a ser un problema para los ciudadanos desde el Partido Popular de CONIL vamos a continuar con esa bajada masiva de impuestos ese famoso BMI que está realizando el gobierno andaluz del cambio y vamos a hablar de una cosa que otros no quieren que hablemos pero que nosotros la vamos a hablar porque ya lo ha hecho Juanma Moreno en Andalucía suprimiendo el impuesto de sucesiones y donaciones y el Partido Popular de CONIL se compromete a bonificar en un importante porcentaje la pluralidad municipal ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a hacer por supuesto el IBI pagamos uno de los impuestos de bienes inmuebles más caros de la provincia de Cádiz aunque a otros del equipo de gobierno el mal de muchos les sirva de consuelo de tonto pagamos uno impuesto de IBI como bien decía es de los martes de la provincia de Cádiz que cuando el gobierno de Izquierda Unida no tuvo mayoría absoluta en la legislatura 2011-2015 a raíz de una propuesta del Partido Popular se bajó ese coeficiente del 0,48 al 0,40 y que en el 2015 cuando obtuvo nuevamente mayoría absoluta lo subió a 0,48 el urbano y a 0,56 el rústico situándolo dentro de los más caros de la provincia de Cádiz y desde el Partido Popular de Conil nos comprometemos aquí hoy a devolver esos coeficientes a la actualización de valores al 0,40 como lo dejamos en la oposición en el año 2015 ese es nuestro compromiso y es lo que vamos a hacer vamos a ser justo con la zona de Barrio Nuevo y del Colorado vamos a bonificar el 90% de todas las zonas urbanas no consolidadas que haya en nuestro municipio es intolerable que zonas urbanas no consolidadas que carecen de los servicios